Sí, sí, se va en el bordito de acá, ¿no? No, pues está la piedra aquella y con la piedra aquella se va a ir, se le puede resbalar para atrás. Y entonces, ¿tú qué planeas hacer? Subir. Y ya se hizo un poquito para acá, ¿no? Es lo que yo planeaba, para acá poquito más, y si se hizo. Ya, pues lo que subió más fácil es que no se paró allí, sino que se fue rolling ya desde acá. Vamos hacia acá, ¿no? Sí, está una piedra levantada, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí está el bordo grande este. Está bien trabajoso ese, ¿no? ¿Y acá para dónde sigue? Que no se ve nada. Oh, sigue ahí para el reloj. Allá ya están calculando la otra subida, está en la otra subida fea. Sí, hay que agarrar el teléfono para tomarla, ¿no? La foto, no, pues ahí, olvídate, ¿cómo? ¿Así? Yo así le voy a tener que irme para ahí tomarla, a ver, este poquito para adelante, para no caminar. Ahí es lo único que, una resbalada, pero, y que pegue abajo, pero. No, sí, está bien feo. Déjame, pongo la chamarra.